...que tienen los detalles. Bruno, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? Nicolás Valentín, al saludo para todos. El presidente de la República, Luis Lacalle Pau, y el ministro de Defensa, Javier García, participaron en la conmemoración del Día de los Mártires de la Aviación Militar. Y en ese marco, el titular de Defensa, Javier García, se refirió a lo que es el hecho noticioso que se conoció en las últimas horas y refiere a lo que es la apertura de fronteras. En ese sentido, dijo que se van a reforzar precisamente los distintos pasos de frontera que tiene Uruguay, ya que se trata, si bien, de una instancia para que los uruguayos y residentes del exterior, así como también turistas del extranjero, vengan a nuestro país, se pueda fiscalizar de forma correcta. Y ya se comunicó con el director nacional de aduana, Jaime Borgiani, sobre todo para controlar la fiscalización del famoso cero kilos, es decir, que personas de nuestro país y que viajen al exterior vengan con, bueno, algunos productos que suelen ser más baratos en los países de frontera, ya que dijo el ministro de Defensa, esto es una forma de cuidar al emprendedor uruguayo. Pero vamos a escuchar lo que decía García al respecto. Apertura de fronteras no quiere decir descontrol, quiere decir apertura de fronteras con cumplimiento de protocolos sanitarios. Y en ese sentido, las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa han trabajado durante todo este año en los puestos de control fronterizo, donde la tarea migratoria y sanitaria ha sido muy importante. Hoy y mañana hablaba con el ministro Heber, hablaba con el director de aduanas, es decir, a partir de las decisiones que anunció ayer el presidente de la República luego del Consejo de Ministros, vamos a trabajar en coordinación con todas estas instituciones, justamente para que esta apertura de fronteras calonado que se está planteando tenga los controles y el cumplimiento de los protocolos sanitarios, tanto de PCR como del control de la doble vacunación. Abrimos fronteras en forma escalonada para un país que brinda seguridad y salud. Uruguay es un país seguro y saludable. Así que ese va a ser el trabajo que vamos a hacer. ¿Y cuáles son las novedades que surgen para la tarde en la Torre Ejecutiva? Y es que a partir de la hora 14 el presidente de la República, Luis Lacalle Pó, va a tener acuerdos ministeriales y en el primer encuentro va a ser con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, luego la hará con el titular de Turismo, Germán Cardoso, y finalmente con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, entonces el ingeniero agrónomo Fernando Matos. Muy bien, gracias Bruno. Hasta luego. Bueno, vamos a hacer una nueva tanda. Al regreso hay mucho deporte para compartir. Messi es la persona destacada.